¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! Buenas tardes, mi nombre es Karunia Nitaidas, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Antes de empezar, pues quiero agradecer siempre a Prabhu Chitra Das y a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la gentil invitación a participar disertando en este espacio para el estudio del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, nuestro amado fundador AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. También le agradezco a todos ustedes por su constancia en participar todas las semanas de este estudio y también agradecer a todos los oradores previos, quienes día tras día y semana tras semana nos iluminan a través de sus sabias disertaciones y exposiciones acerca de la filosofía contenida en el Bhagavad Gita y quienes no solamente nos enriquecen o de alguna manera nos despejan un poco más la comprensión hacia nuestra realización espiritual, sino que también nos deleitan con sus sabias disertaciones, sus muy atractivas, para el oído principalmente, escuchar siempre a los devotos que participan en este espacio es un deleite para nuestros oídos. Bien, entonces vamos a estudiar, estamos ahora en el capítulo 8, Alcanzando al Supremo y tenemos hoy día para nuestro estudio el texto número 21. Revisemos muy fugazmente lo que ha pasado para poder aterrizar y arrancar desde este punto, desde este verso, pero teniendo más o menos una idea clara de cómo viene el diálogo entre Krishna y Arjuna. Recordemos que en algunos versos anteriores, el Señor le estaba hablando a Arjuna del método de cómo alcanzarlo a él, cómo llegar hasta él y le estaba explicando que la manera es que al final de la vida, la técnica es de que al final de la vida, si una persona recuerda a Krishna, lo va a alcanzar. Esa es la técnica, lo que uno recuerda, lo que uno recuerda al final de la vida, eso va a alcanzar y por lo tanto Krishna le dice a Arjuna, recuérdame, recuérdame siempre a mí y es así como llegarás hasta mí. Y luego le estaba Krishna, quien es muy experto, enseñando, predicando, ilustrando a Arjuna en este caso. Primero va a crear un contraste porque le va a explicar a Arjuna cómo es la situación en este mundo material, qué es lo que ocurre, porque luego cuando él le dice me alcanza a mí, también le va a hablar acerca de lo que hay, no solamente en él, sino en toda su naturaleza, lo que hay en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Entonces primero Krishna crea un contraste para que las palabras que vamos a escuchar ahora o que estamos escuchando desde el texto anterior, desde el texto 20, sean mucho más profundas y creen en Arjuna un poco más un sentido de necesidad de alcanzar esa morada trascendental. Y en esos versos anteriores él le habló cómo es la condición en este mundo. Si bien es cierto, al principio le explicó que la vida para algunos seres en este mundo puede ser extraordinariamente larga, como en el caso de Brahma, quien vive mil divias yugas, vive por billones de años, son muchas eras repetidas. Bueno, ya anteriormente se estudió con detalles cuánto es la duración. De hecho, en un día, solamente en un día de Brahma, hablamos de 12 horas, son 14 manos y en esos 14 manos hay muchas divias yugas. Bueno, ya el cálculo se hizo previamente, no vamos a entrar en esos detalles para no hacer muy largo esta pequeña introducción. Entonces, le estaba explicando que la duración de Brahma, de la vida de Brahma, puede parecer muy larga, pero aún así es solamente considerando el tiempo como una línea constante, es solamente un pequeño instante. Y que la vida en este plano es simplemente una vida llena de sufrimientos. Él le dijo, ¿no? Es una vida llena de miserias. Y la vida en este mundo es temporal. Por eso le reiteró en los textos 15 y 16 Él le dijo que aquellos Él le dijo que aquellos que llegan, o las grandes almas que llegan, que son yoguis en estado de devoción, nunca más regresan a este mundo temporal. Porque este mundo está lleno de miseria, desde el planeta más elevado de todos, a Brahma, a Bhubanalo, a Punair, a Bhartino, a Arjuna. Él le dijo que desde el planeta más elevado de todos, que es el de Brahma, y aunque Brahma vive millones de años, millones, sí, millones de años de los nuestros, muchos miles y miles y millones de años nuestros, aún así, por muy grandiosa que sea la vida de Brahma, desde Brahma hasta la más insignificante de las criaturas, todas tienen que pasar por el ciclo de repetidos nacimientos y muertes, siempre apareciendo, naciendo y muriendo, en un ciclo que Él lo llama Butua Butua Praliyate, es decir, siempre una y otra vez, creándose y muriendo, creándose y muriendo, una y otra vez. Butua Butua Praliyate, Praliyate significa aniquilación o destrucción, lo mismo que la palabra Pralaya, que también significa aniquilación o destrucción. Entonces, pero Él le reiteró, Él le reiteró lo que también estábamos estudiando, hace un par de semanas, en otro espacio de estudio del Bhagavad Gita, también, cómo es que Él emplea, Él dice, Y estudiábamos esta palabra Pralaya y también la palabra Gatuan, que significa llegar o alcanzar, y la palabra Nibartate significa que no regresa, Nibartate es regresar, Nibartate no regresa a este mundo material, y eso se lo reiteró anteriormente, capítulo 15, capítulo 16, y acá, interesante, que acá el Señor nuevamente, en los versos anteriores, Él dijo, Yat Gatua, Yat Gatua, aquel que llega a esa morada, no regresa, y acá vamos a estudiar en este verso, cómo el Señor emplea también, en este verso 21, la palabra Prapianani, Nibartate, para referirse nuevamente a que, aquellos que llegan a esa morada, no regresan, entonces, está Krishna creando un contraste, Él le habló, cómo es la situación, una situación patética, precaria, una situación de mucho sufrimiento, temporal en este mundo, y luego le va a presentar el contraste, entre esas dos naturalezas, entre esta naturaleza, que es a veces manifiesta, y no manifiesta, con una naturaleza, que siempre es abyacta, que es inmanifiesta, y de esa manera, Arjuna, va a darse cuenta, de que esa, y no solamente Arjuna, sino todas las personas, principalmente aquellos, que estudian los Vedas, pueden entender, la diferencia, radical, que hay en esto, entre estos dos tipos, de naturaleza, la naturaleza inferior, o la Aparaprakriti, y la naturaleza superior, o la Aparaprakriti, bien, entonces, vamos a estudiar este verso, y también, vamos a, gracias al estudio, de este texto, vamos a tener un poco, una, digamos, que vamos a disertar un poco, acerca de epistemología, ya que en el texto, se nos presenta la oportunidad, de tocar este tema, importantísimo, y fundamental, para nosotros, poder, poder asimilar, el conocimiento, que Krishna, le está impartiendo a Arjuna, especialmente, respecto a su morada, respecto a cosas, que están más allá, del alcance, de la percepción, de nuestros sentidos, bien, entonces, vamos a empezar, como es, de costumbre, leemos el texto, original, y luego, palabra por palabra, y luego, la traducción, significado, de Sila Prabhupada, y finalmente, hacemos, una breve, explicación, adicional, bien, entonces, tenemos, Bhagavad Gita, capítulo 8, alcanzando el supremo, texto, número 21, abbiakta, xara, y ti, uktas, tan, ahun, paramangatim, yat, prapya, nanibartate, tat, dama, paramang, mamam, abbiakta, no manifiesto, aksara, infalible, y ti, así pues, uktah, se dice, tan, aquello, ahú, se conoce, paramang, supremo, gatim, destino, yam, aquello que, prapya, obteniendo, na, nunca, nibartante, regresa, tat, esa, dama, morada, paramang, suprema, mamá, mi, traducción, aquello que los vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que, después de llegar a él, nunca se regresa, esa es mi morada suprema, significado, en el brahma sanjita, se describe la morada suprema de la personalidad de dios krishna, como chintamani dam, un lugar en el que se cumplen todos los deseos, la morada suprema del señor krishna, conocida como goloka brindavan, está llena de palacios hechos de piedras de toque, ahí también hay árboles llamados árboles de los deseos, que dan cualquier tipo de comestible que se les pida, y hay vacas conocidas como vacas surabi, que suministran leche en cantidad ilimitada, en esa morada, al señor lo sirven cientos de miles de diosas de la fortuna, laxmis, y a él se lo llama govinda, el señor original, y la causa de todas las causas, el señor acostumbra a tocar su flauta, benun cuanantan, su forma trascendental, es lo más atractivo que existe en todos los mundos, sus ojos son como pétalos de loto, y el color de su cuerpo, es como el color de las nubes, él es tan atractivo, que su belleza supera, la de miles de cupidos, él lleva, una tela azafrán, una guirnalda alrededor del cuello, y una pluma de pavo real en el cabello, en el Bhagavad Gita, el señor Krishna, solo da una pequeña indicación, acerca de su morada personal, Goloka Brindavan, que es el planeta supremo del reino espiritual, en el Brahma Sanjita, se da una descripción vívida de él, la literatura védica, el Kata Upanishad 1.3.11, declara que hay, que no hay nada superior, a la morada de la divinidad suprema, y que esa morada, es el destino último, Purusham Naparam Kinchit, Sakata Paramah Gati, cuando uno llega a ella, nunca regresa al mundo material, la morada suprema de Krishna, y el propio Krishna, no son diferentes entre sí, ya que son, de la misma calidad, en esta tierra, Brindavan, una ciudad que se encuentra, a 145 kilómetros, del sureste de Delhi, es una réplica, de ese Goloka, Brindavan supremo, ubicado en el cielo espiritual, cuando Krishna, descendió a esta tierra, se divirtió, en esa región específica, conocida como Brindavan, que ocupa, unos 218 kilómetros cuadrados, del distrito, distrito de Matura, India, Yo nací en la más completa oscuridad, de la ignorancia, y mi maestro espiritual, está abriendo mis ojos, con la antorcha del conocimiento, a él yo le ofrezco, mis más humildes, y respetuosas reverencias, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Pristaja Bhuta Le, Sri Matej, Jajapata Kasswami, Itinamine, Nama Acharya Padaya, Nita Kripa Pradajne, Gauraka Tadamadaya, Nagaragra Matarine, Mukan Karoti Bacchalam, Pangun Langajate Grin, Jad Kripa Teng, Hambande, Sri Gurundi Nataranam, Paramananda Madaban, Sri Chaitanya Ishwaram, Banchakalpa Taruvya, Chakripa Sinduvya, Vachapati Tanam, Pabanevyo, Vaisnabhevyo, Namo Namaham, Om Tat Sat, Bien, el texto dice lo siguiente, aquello que los Vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que, después de llegar a él, nunca se regresa, esa es mi morada suprema. Bien. Entonces, como estábamos mencionando, el señor Krishna, ahora, está describiendo brevemente la naturaleza de ese mundo espiritual, pero algo, algo muy interesante, algo muy interesante, y que es de vital importancia para nosotros, especialmente para aquellas personas o aquellos devotos interesados en exponer esta ciencia espiritual, en presentar las ciencias, los contenidos del Bhagavad Gita y de otros libros más, del canon védico, para aquellos devotos que quieren entender mejor esta ciencia, incluso para aquellos que desean tener una aproximación más profunda con esta realidad superior, es importante lo que se está mencionando acá, lo que Krishna y lo que Sila Prabhupada están exponiendo en este momento. Krishna le está diciendo a Arjuna que no lo está presentando este conocimiento, simplemente como es algo que surge del derecho, todo el conocimiento espiritual, el conocimiento védico, son una emanación de la boca del loto del Señor, pero el Señor Krishna está actuando en este momento como un verdadero filósofo, un teólogo, un verdadero exponente científico de la ciencia trascendental, cuando él hace alusión o hace referencia a que este conocimiento no es que él está surgiendo de él, sino que él lo presenta, se lo está presentando Arjuna como un conocimiento que viene, que viene o que llega o que se imparte a través de una tradición espiritual, es decir, a través de un sistema, un sistema oral, es decir, que se viene transmitiendo de forma oral, cuando él dice, por ejemplo, él emplea la palabra uktas, aquí la palabra uktas, quiere decir, se dice, y Sila Prabhupada, en la traducción, pone aquellos, aquello que los vedantistas describen como, es decir, el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, en más de una ocasión, hace referencia a los sabios, a los rishis, a los vedantistas, quienes están exponiendo esta ciencia espiritual, es decir, esa es la manera en la que una persona que quiere exponer un conocimiento científico sobre algo, tiene que hacerlo, por ejemplo, vimos anteriormente en el capítulo 2, como él decía, aquellos que los vedantistas describen, bueno, eso lo está diciendo acá, perdón, cuando él decía, aquellos que los vedantistas, en el capítulo es cuando, a ver, permítanme recordar bien, ah, dice, los sabios han dicho que, de lo, de lo, de lo cambiable, el cuerpo, no hay permanencia, y de lo eterno, el alma, no hay cambio, eso se ha escuchado, de las grandes autoridades, eso es un ejemplo, capítulo 2, texto, si no me equivoco, 16, por ahí, cuando le está hablando acerca de las cualidades del alma, él hace referencia, a que los sabios, dicen eso, respecto al alma, y respecto al cuerpo, luego, también, en otras ocasiones, aparte de estas, como en el capítulo 13, en el capítulo 13, también el capítulo 18, él hace referencia, a los sabios, quienes, hablan acerca de la naturaleza material, de la conciencia, y lo hacen también en base al conocimiento contenido en el Vedanta Sutra, es decir, que aquí, ahora el Señor va a presentarle el conocimiento trascendental, respecto a cómo es el mundo espiritual, pero no en base a su propio, de hecho, fuera suficiente que lo diga, es más que suficiente, pero él actúa siempre, de una manera ejemplar, mostrándonos, cómo nosotros tenemos que aprender esta ciencia, y cómo nosotros también, tenemos que impartirla, entonces, el Señor Krishna, le está diciendo, Arjuna, que a grandes sabios, los Vedantistas, dicen, o hablan de esa morada, o catalogan a esa morada, como infalible, por eso aquí se empieza, aquellos que los Vedantistas describen, como no manifiesto infalible, o sea, dice, aquello que los Vedantistas describen, como no manifiesto infalible, o sea, él hace alusión, hace alusión, a estas grandes personalidades, quienes, quienes, imparten este conocimiento, lo vienen transmitiendo, a través del tiempo, de una manera oral, no es, no es una especulación, sino que es en base a algo, o en base a un conocimiento, que viene escuchándose, ya con anticipación, a través de un medio autoritativo, ahora, decía, nosotros vamos a aprovechar esto, y de hecho, vamos por parte, porque después también hay otro, otra, explicaciones, en este mismo verso, que nos van a permitir hablar acerca de otro aspecto, pero aspectos epistemológicos, igualmente, es decir, la epistemología, es la parte de la filosofía, que estudia, los principios del conocimiento, y también los medios para adquirir un conocimiento, y esto es muy importante, y nos va a servir especialmente, como decía, aquellos que son exponentes de esta ciencia, a profesores, maestros, educadores, predicadores, porque generalmente, si nosotros dominamos estos aspectos epistemológicos, se nos va a ser mucho más fácil, poder, en sentido metafórico, desarmar, desarmar, a alguna audiencia, especialmente, si la audiencia es, tenemos una audiencia académica, una audiencia filosófica, teológica, porque estos aspectos son importantísimos, antes de nosotros tratar de asimilar, o de recibir un conocimiento, nosotros primero debemos validar, validar las herramientas que tenemos para asimilar ese conocimiento, y también saber si esas herramientas, nos permiten tener un alcance amplio, de lo que nosotros queremos estudiar, es decir, en primer lugar tenemos que establecer nuestro objeto de estudio, en este caso, el señor Krishna le va a hablar a Arjuna acerca de su morada trascendental, el Visaya, o el objeto de estudio, en este caso es el Parangatim, o el destino supremo, la morada suprema, como se explica acá, el Dhamma Paramang Mamá, ese destino supremo, esa morada suprema, va a ser el objeto de estudio, pero, antes de tratar nosotros, de abordar directamente, ese objeto de estudio, nosotros tenemos primero que validar nuestro proceso, es decir, no es que nosotros podemos recibir un conocimiento solamente de una manera, sino que existen varias maneras para asimilar un conocimiento, en este caso, el señor Krishna le va a hablar a Arjuna acerca de algo que es a Vyakta, la palabra Vyakta significa no manifiesto, en este mundo, este mundo se lo conoce como el mundo Vyakta, es decir, es decir, el mundo manifestado, nosotros podemos percibir, podemos asimilar, podemos conocer todas las cosas en este mundo, porque es manifestado, pero lo que, lo que está tratando de enseñarle Krishna Arjuna ahora, es acerca de una naturaleza no manifestada, a Vyaktaxara, y tiuktaxak ahun para Mangatim, una naturaleza que es ilimitada e infalible, como lo dicen los Vedantistas, es decir, de quien nosotros recibimos ese conocimiento, ese conocimiento, no lo es acerca de lo que está, lo que existe más allá de este mundo manifestado, es un conocimiento que tiene que ser asimilado de alguna otra manera, es decir, entre el mundo, entre el mundo trascendental, o ese mundo espiritual, y este mundo material, prácticamente no existe ninguna conexión, pero hay solamente una manera, en que nosotros podemos conectarnos, con ese mundo trascendental, o cuál es el método, cuál es la forma, únicamente cuando lo trascendental, lo que está más allá de nuestro alcance, desciende, es la única manera, en la que nosotros podemos asimilar ese conocimiento, y en qué forma desciende todo eso, primero, en la forma de sonido, entonces, si nosotros queremos tener conocimiento de algo, primero tenemos que estudiar, bueno, tenemos que validar, estudiar el proceso para adquirir ese conocimiento, entonces, tenemos que diferenciar varias cosas, primero, el visaya, el objeto, qué es lo que vamos a estudiar, luego tenemos que, revisar, chequear, o analizar, o estudiar, cuál es el medio, cuál es el medio para adquirir, conocimiento acerca de ese objeto, y en tercer lugar, tenemos que analizarnos nosotros mismos como sujetos, como los que vamos a, como los seres que vamos a tratar, como nosotros, los entes que queremos analizar o recibir un conocimiento, entonces, eso se llama epistemología, entonces, antes de estudiar algo, nosotros tenemos que validar nuestro proceso de estudio, y para poder entender algo, poder conocer algo, necesitamos un medio, y ese medio, se conoce técnicamente en sánscrito como pramana, pramana significa, prama, prama significa conocimiento verdadero, pramana quiere decir, instrumento causal de un conocimiento verdadero, o en otro caso, herramientas, medios, pramana también significa evidencia, testimonio, entonces, en sánscrito, y bueno, de hecho, todas las escuelas filosóficas, todos los principales corrientes filosóficas, escuelas filosóficas, que proceden principalmente de India, se han preocupado por establecer sus propios pramanas, para poder alcanzar un conocimiento verdadero, de algo, en este caso, nuestro objeto, como ya decíamos, es el mundo trascendental, y cómo podemos realmente obtener conocimiento del mundo trascendental, primero necesitamos establecer el medio, cómo vamos a obtener conocimiento de ese mundo trascendental, entonces tenemos tres, bueno, en las escrituras, especialmente, por ejemplo, Jiva Goswami ha estudiado esto bastante, en su tatuasandarva, y también hay otro libro epistemológico, también, como el Sarva Sambadini, de Jiva Goswami, en donde se establecen diez tipos de pramanas diferentes, pero los principales, los tres pramanas principales, son, primero, en un orden ascendente, vamos a empezar desde abajo hacia arriba, primero tenemos Pratyaksha, luego tenemos Anúmana, y finalmente, Sabda, Pratyaksha es la percepción directa, es la percepción de las cosas manifestadas en este mundo, es decir, Pratyaksha es la herramienta para adquirir conocimiento de las cosas, de una forma directa, es decir, a través de mis sentidos, de hecho, estos cinco sentidos, cinco sentidos, y en realidad son seis, como en el Bhagavad Gita del señor Krishna explica, ¿no? En el capítulo 15, texto 7, él dijo, el que la entidad viviente es su parte fragmentaria, y se encuentra en este mundo, en una lucha constante, ¿no? Con los cinco sentidos, los seis sentidos, perdón, entre los que se incluye la mente, bien, entonces, Pratyaksha es la percepción directa, la asimilación de conocimiento, en forma directa, a través de nuestros sentidos, de hecho, la palabra Aksha significa ojo, pero Pratyaksha en sí significa, Pratyaksha es asimilar o recibir un conocimiento, a través de la percepción de todos nuestros sentidos, incluyendo la mente, y por eso Pratyaksha puede ser dividido en dos partes, Una es lo que yo experimento con mis sentidos, por ejemplo, por ejemplo, toco esto, tengo conocimiento respecto a cómo es esto, o estoy viendo directamente cómo son las cosas, cómo son los colores, la forma, o también a través de mi olfato, mi oído, a través del gusto, también percibo este mundo, principalmente los niños, cuando son chiquititos, empiezan a percibir el mundo a través del gusto, empiezan a conocer, o por eso todos los niños se llevan siempre las cosas a la boca, porque esa es su primera forma de adquirir conocimiento, luego tocar y jugar con las cosas, con las formas, etcétera, eso es Pratyaksha, esa es la manera burda, la manera externa de recibir información acerca de algo, de recibir conocimiento acerca de algo, también tenemos Pratyaksha en la forma interna, es decir, a través de nuestra mente, nuestra mente experimenta sensaciones de placer, de dolor, de incluso de odio, de miedo, de temor, etcétera, entonces Pratyaksha es la percepción directa, pero este Pratyaksha es un medio válido para recibir conocimiento de las cosas en este mundo, y como decía al principio, la epistemología nos dice, bueno hasta qué punto, cuál es el alcance de esta herramienta para demostrarme algo, y por supuesto Pratyaksha es limitado, yo puedo recibir conocimiento de Pratyaksha hasta cierto límite, por ejemplo, si veo algo muy lejos que va volando, mis sentidos son limitados, pues yo puedo en ese momento tratar de especular, decir, bueno puede ser esto, puede ser lo otro, pero puedo errar también, por lo tanto Pratyaksha es limitado, aún así, podemos decir que hay dos niveles de Pratyaksha también, es decir, a nivel, a nivel más básico, también no quiere decir que nosotros debemos anular completamente el método de Pratyaksha en nuestro estudio, en nuestro desarrollo espiritual también, porque incluso en el Bhagavad Gita, el señor también hace alusión a este método de Pratyaksha, tenemos en el texto número 9.2, cuando él dice, Pratyaksha Bhagamam Dharmyam, Suzukhan Kartun Abyayan, cuando habla acerca de el rey del conocimiento, no es ese famoso verso, muy hermoso verso, Raya Vidya, Raya Guhyan, Pavitran, Idan Utamam, Pratyaksha Bhagamam Dharmyam, Suzukhan Kartun Abyayan, él dice que este conocimiento es tan, es tan elevado, que nos permite una percepción directa del ser, una percepción, Pratyaksha, percepción directa del ser a través de la iluminación, entonces muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser una percepción directa del ser? y lo que ocurre es que nosotros podemos tener una relación, de hecho Pratyaksha es un método que es válido, en tanto y cuánto ayuda o se subordina a otros métodos más elevados que ya vamos a estudiar, entonces Pratyaksha a una persona que está tratando de llevar su vida espiritual, es un método que también le sirve, por ejemplo, nosotros a través de la percepción directa, podemos apreciar la forma hermosa de la deidad, a través de Pratyaksha, también nosotros experimentamos el gusto por el prasada, también por los aromas, los aromas del incienso ofrecido al Señor, de las flores ofrecidas al Señor, entonces Pratyaksha, por eso el Señor Krishna dice, Pratyaksha Bhagavan Dharmyan, nos permite una experimentación, recordemos que Pratyaksha es una palabra completamente vinculada con la experimentación, lo que yo experimento, eso es Pratyaksha, lo que experimento a través de mis sentidos, y yo experimento la forma de la deidad a través de mis sentidos, por lo tanto también es un método que me sirve a mí en mi desarrollo espiritual, y no solo eso, sino que de acuerdo a Jiva Goswami, existe otro tipo de Pratyaksha, que lo ponen en práctica aquellos devotos puros, ese Pratyaksha es el Pratyaksha de la percepción directa de los sentidos, pero los sentidos totalmente purificados, es decir, de acuerdo a lo que comenta Jiva Goswami, cuando un Vaishnava ha trascendido todas las coberturas materiales, y llega al plano del Sudha Bhakti, ese devoto, esa persona, se ha liberado completamente de todos los Upadis, todas las designaciones, y tiene una realización directa con la trascendencia, tiene un trato directo con Dios, y por lo tanto, él comienza a percibir a Dios a través de sus sentidos, pero a través de sus sentidos trascendentales, es decir, que detrás de nuestros ojos, están nuestros ojos espirituales, detrás de nuestros oídos materiales, están nuestros oídos espirituales, detrás de nuestra lengua material, está nuestra lengua espiritual, y de esa manera, un devoto puro, cuando ha superado el plano de las coberturas, las designaciones materiales, empieza a percibir al Señor directamente, a través de sus sentidos espirituales, ese tipo de Pratyaksha, se conoce como Vaisuda Pratyaksha, es decir, cuando esa persona está totalmente, o tiene la capacidad de percibir totalmente al Señor, en su dimensión completamente espiritual, porque el Señor no se lo puede entender, no se lo puede conocer, no se lo puede ver con sentidos materiales, de hecho, hay un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, que sí la Pratyaksha lo cita, prácticamente en todos sus libros, y también en el Chaitanya Charitamrita, lo ha citado como un verso del propio Chaitanya Charitamrita, es un verso que dice, es decir, que el nombre, Atasikrishna Nama Adi, Adi, como también hace unas clases anteriores, estábamos hablando de este prefijo Adi, a veces Adi significa, es una forma de englobar, las demás cosas dentro de un universo específico de cosas, en este caso, por ejemplo, cuando dice, Atasikrishna Nama Adi, Adi, ese Adi significa el nombre, la forma, las cualidades, los atributos de Krishna, es decir, engloba todo lo relacionado con Krishna, dice en el verso, Atasikrishna Nama Adi, Nama Ved Grahyay Indriyay, que es decir que el nombre, la forma, las cualidades, los atributos, la morada de Krishna, no pueden ser percibidos con estos Indriyas, es decir, que aunque estos Yanandriyas, que son sentidos para adquirir conocimiento en este mundo, no nos alcanzan para poder conocer aquello que está más allá, como decíamos hace un momento, no hay vínculo, entre el mundo material y el mundo espiritual, no hay conexión, la única conexión, ya lo mencionamos, es una conexión a través del sonido, a través de la vibración trascendental, entonces, por eso luego el verso dice, pero si una persona, sebo mukeji jiwa do, tiene la, ese sebo muke, la actitud, de servir, la actitud de acercarse a Krishna, la actitud de conocer a Krishna, especialmente, sebo mukeji jiwa, jiwa do, jiwa significa lengua, si uno tiene la actitud de acercarse hasta el Señor, a través de vibrar su nombre, o a través de vibrar conocimiento de esta ciencia espiritual, en ese momento, el Señor empieza a revelarse, entonces, como no hay conexión, entre el mundo material, ni el mundo espiritual, tiene que haber la revelación, y esa revelación, desciende en forma de sonido trascendental, entonces, no profundicemos más en ese, porque ya vamos, ya mismo a ese punto, estamos en Pratyaksha, y estamos viendo como, nuestros sentidos materiales, si bien es cierto, este método, este Pratyaksha Pramana, nos permite tener conocimiento, de las cosas en este mundo, y en el plano espiritual, cuando uno trata de ser un Vaisnava, también aprovecha ese Pratyaksha, para tener una realización, favorable, espiritual, favorable, para nuestro avance espiritual, en la forma de ocupar nuestros sentidos, en el servicio del Señor, es por eso que también, si la Rupa Goswami, tiene un famoso verso, en donde él dice, es decir que, si uno ocupa, sus sentidos, en el servicio del amo de los sentidos, uno empieza a disipar todos los Upadis, por eso dice, Sarvopadí, Vinir Muktad, Vinir Muktad, significa liberarse, liberarse, Sarvopadí, Upadí, es designaciones, coberturas materiales, si uno, se ocupa en el servicio del Señor, Sarvopadí, Vinir Muktad, uno empieza a liberarse, de todas las designaciones materiales, únicamente, por ocupar sus sentidos, en el servicio del amo de los sentidos, y de esa manera esos sentidos van purificándose, entonces nosotros también podemos ocupar, por eso decía, Pratyaksha, ayuda a un espiritualista a hacer su progreso espiritual, pero si a priori una persona quiere conocer a Dios, o quiere conocer el mundo espiritual, a través de Pratyaksha se va a frustrar, una persona, por ejemplo, y por eso decía que es importante, es importante nosotros empaparnos de respecto de estos aspectos epistemológicos, de la ciencia trascendental, porque de esa manera nosotros ganamos mucho terreno, ganamos mucho terreno como oradores, como exponentes de esta filosofía, como predicadores, ya que generalmente las personas siempre van a presentar el desafío, si existe Dios, muéstrame a Dios, una cosa que para un filósofo, para un teólogo, para un estudiante serio, es totalmente absurdo, y descabellado de decir, bueno, muéstrame a Dios, porque cada ciencia posee hegemonía respecto a los medios que emplea para poder dar testimonio del objeto que estudia, por ejemplo, si yo quiero ver o conocer los microorganismos, bacterias y todo eso, entonces yo tengo que utilizar las herramientas apropiadas para poder ver ese objeto de estudio que son microorganismos, es decir, primero tengo que estudiar biología y tengo que emplear un microscopio para ver, para evidenciar estos diminutos seres, entonces esa es la herramienta, si yo quiero ver, por ejemplo, unas galaxias o estrellas muy distantes o planetas, tengo que utilizar el telescopio, ese es el medio, esa es la herramienta, entonces, por ejemplo, yo no puedo tratar de ver las estrellas con un microscopio, ni puedo emplear el telescopio para tratar de ver las bacterias, es absurdo, entonces, cuando una persona quiere tener una realidad, la realización de algo que está más allá de este plano manifiesto, de este plano burdo, material burdo, entonces, esa persona tiene que aceptar, aceptar que el medio de Pratyaksha es, no es suficiente, no alcanza, no alcanza para poder entender a Dios, ni lo que está más allá de este mundo material, que es el mundo trascendental, y por lo tanto, yo tengo que abandonar ese método, y qué método de empleo, entonces, tenemos que buscar otro, otro método bastante confiable, por así decirlo, de hecho, de los 10 tipos de anúmanas, perdón, de los 10 tipos de pramanas, estos tres son los que más, de una u otra manera, más credibilidad pueden darnos, de hecho, todos los pramanas en sí, tienen algún valor, pero todos los 10 pramanas, están contenidos en estos tres, Pratyaksha, que ya estudiamos la percepción directa de las cosas, método que nos permite asimilar conocimiento, pero de las cosas por experimentación, o las cosas que tenemos a nuestro alcance, las cosas burdas, y también sensaciones, ¿no?, a nuestra mente. Luego tenemos Anuman, Anuman es la asimilación de conocimiento a través de inferencias, a través de procesos lógicos, a través de conclusiones deductivas, es decir, es el método, el método ascendente para tratar de adquirir un conocimiento, es decir, a través de las deducciones, inferencias, especulaciones, yo puedo tratar de obtener, sí, un conocimiento, o tratar de obtener un conocimiento válido de algo a través de estas inferencias, inferencias lógicas, por ejemplo, hay dos tipos, si queremos profundizar un poco, hay dos tipos de de Anumana, es decir, cuando me convenzo yo mismo de algo, o si quiero convencer a los demás, por ejemplo, yo veo una manzana, y pienso, bueno, todas las frutas tienen semillas, yo puedo pensar así, ah, y esta manzana es una fruta, por lo tanto, esta manzana también tiene semillas, entonces, vemos que es una forma, hasta cierto punto, válida, para reflexionar, ya que pramana en sí, significa un conocimiento, o saber algo después, después de, de haber recibido algún tipo de información previa, ¿no? Por ejemplo, como lo decía al principio, todas las, todas las frutas tienen semilla, ¿no? Eso es algo que se conoce con anterioridad, y yo llego a una conclusión, después de haber empleado ese conocimiento que previamente he recibido, yo, yo sé, yo sé, que todas las frutas tienen semillas, entonces, si veo una manzana, digo, bueno, la manzana también es una fruta, por lo tanto, llego a la conclusión, de que, efectivamente, en la manzana también hay semillas, entonces, es un método deductivo, un método de adquirir conocimiento a través de inferencias lógicas, pero a veces, a veces, no siempre, no siempre, de hecho, si alguna parte del proceso lógico, que puede tener tres premisas, cinco premisas, de alguna parte falla, obviamente la conclusión también va a ser errada, y por lo tanto, no me va a proporcionar a mi conocimiento perfecto de algo, es por esto que, si nosotros tratamos de llegar a ese mundo espiritual, a través de inferencias, a través de procesos deductivos, de especulaciones, no vamos a obtener un conocimiento 100% verdadero, o no vamos a tener las garantías de que realmente, a la conclusión que yo voy a arribar es cierta, entonces, este método especulativo tampoco es perfecto, porque, y ya vamos a ir, ya vamos a ir para allá, porque, el sujeto, es decir, yo, soy un ente imperfecto, que, en primer lugar, y ahí vienen las famosas cuatro imperfecciones, todo esto, todo esto lo estudia muy bien, lo presenta muy bien, Jiva Goswami, en su Tatua Sandharva, de hecho, recomiendo también, para aquellos que están interesados, un poco más, en profundizar, en aspectos epistemológicos, de la ciencia espiritual, el estudio, por lo menos, de algunas partes del Tatua Sandharva, en donde Jiva Goswami, presenta todos estos detalles, que nos sirven a nosotros, para poder, como digo yo, como digo yo, desarmar, desarmar, a veces, a las personas, cuando vienen con estos desafíos, porque, generalmente, todas las personas, tratan, tratan de asimilar, conocimiento, únicamente a través, del método de Pratyaksha, pero Pratyaksha, es el método, el método, menos, menos de los tres, es el método, menos válido, para tener una, una, una noción, un conocimiento, de aquello, que está más allá, del alcance de mis sentidos, entonces, ¿cómo puedo yo, recibir conocimiento, de algo, que mis instrumentos, no me permiten conocer, es como por ejemplo, la frustración, que debe sentir, o que, o que sentiría yo, si trato de ver, las estrellas, con el microscopio, o sea, por más que, por más que apunte, ¿no?, en el microscopio, en la dirección de las estrellas, me voy a frustrar, y yo voy a decir entonces, neciamente, no existen, no existen las estrellas, porque, mi microscopio, no me evidencia, nada de eso, entonces, esa es la posición, de una persona, que llega a la conclusión, de que Dios no existe, simplemente, porque no lo pueden ver, mis ojos, pero, estos ojos, no son los instrumentos, para adquirir conocimiento, de algo, que está más allá, de su rango, de percepción, de hecho, estos ojos, son tan limitados, que ni siquiera, a nivel material, pueden evidenciar, todos los fenómenos, que están ocurriendo, en este mundo, eso es muy interesante, porque, por ejemplo, existen, de la, de la gran gama, de colores, solamente, el ojo humano, puede percibir, una fracción, es decir, puede percibir, de los tonos, no, de ahí tenemos, el espectro, no, de los colores, no, del azul, el rojo, el amarillo, el naranja, el violeta, etcétera, una porción, pero existen, otras cosas más, que el ojo humano, no puede percibir, pero que están allí, por eso existen, los, rayos inflarrojos, y todo eso, no, que, que están en otra, en otra, en otra frecuencia, lo mismo los sonidos, no, así como no podemos ver, todas las cosas, ni siquiera, materialmente, tampoco podemos oír, todas las cosas, todos los sonidos, nosotros podemos, escuchar los sonidos, en un cierto rango, de frecuencia, de hertz, si no me equivoco, entonces, por ejemplo, hay animales, que tienen esa capacidad, como por ejemplo, las ballenas, los perros, también tienen la capacidad, de escuchar ciertos sonidos, sonidos, las ballenas, tienen la capacidad, de emitir sonidos, que están más allá, de la frecuencia, que nosotros podemos detectar, y ellas pueden escucharlo, a algunas, docenas de kilómetros, los olores, también, es increíble, nosotros, podemos percibir, ciertos olores, hasta una distancia, pero hay, otras especies, de vidas, que pueden, distinguir olores, por decir, a 30 kilómetros, de distancia, increíble, pero nosotros no, entonces, vemos que nuestros sentidos, son tremendamente limitados, incluso, para asimilar conocimiento, de los fenómenos, que ocurren, en este mismo plano, terrenal, entonces, qué decir, de lo que está más allá, entonces, ya vamos viendo, que, ni Pratyaksha, ni Anuman, nos pueden dar, una realización, una percepción directa, de lo que está más allá, entonces, ¿cuál es el método? el método, que recomiendan, los Shastras, es el método, de Sabda, Sabda Brahma, es decir, el sonido, Sabda significa, sonido trascendental, vibración espiritual, sonido que viene, más allá, del plano terrenal, y este Sabda, este Sabda, entraña, un conocimiento, que viene, siendo impartido, a través, de una autoridad, es decir, en todas las ciencias, existen autoridades, por ejemplo, estamos hablando, de la biología, entonces, en biología, existe una autoridad, que es el biólogo, y es a mí, el que me puede, enseñar, a cómo poder, tener una percepción, de microorganismos, de cosas, que están más allá, de mi visión mundana, me enseña, las ciencias que hay, me enseña, los instrumentos, la metodología, cómo tengo que hacer, tengo que graduar, el microscopio, tengo que ponerlo así, asado, para poder ver, esos fenómenos, entonces, en cada ciencia, hay una autoridad, y por lo tanto, en el ámbito espiritual, también existen autoridades, y esas autoridades, vienen transmitiendo, ese sabda, ese sonido, que desciende, llegábamos al punto, que mencionamos hace un momento, el sonido, que desciende, del mundo espiritual, y ese sonido, viene impartiéndose, viene impartiéndose, de generación, en generación, ahora, que ocurre, con el, el, el medio, el medio que transmite, ese, ese, ese sabda, es un medio, totalmente puro, porque una persona, en este mundo, en este mundo, todas las personas, estamos condicionados, tenemos, y eso es, ya hablar del, del sujeto, no, estamos hablando, del, de los métodos de conocimiento, pratyaksha, anumana sabda, ahora, que hay, en cuanto al sujeto, a mi, el, el sujeto receptor, de conocimiento, cual, en que condiciones tengo, estoy yo preparado, para, para asimilar, conocimiento perfecto, o para emitir, un conocimiento perfecto, de las cosas, entonces, tenemos que estudiarnos, y esa es otra parte, de la epistemología, nosotros, no podemos, emitir, o proferir, un conocimiento, perfecto, de algo, porque nosotros, estamos, limitados, por cuatro, imperfecciones, técnicamente, conocidas como, Brahma, Pramada, Vipralipsa, y Karanapatap, es decir, la, estar en ilusión, es decir, pensarse, uno mismo, que es este cuerpo, que esto me pertenece, que soy esta materia, etcétera, luego, luego tenemos también, la tendencia, a cometer errores, y esa tendencia, a cometer errores, se da principalmente, por, por descuido, por distracción, por distracción, por ejemplo, ahora mismo, estoy, estoy, un poco concentrado, en exponer, en hablar, respecto a estos temas, y, de repente, pasa, volando algo, por aquí cerca, entonces, alguien me pregunta, oye, este, mientras hablabas, pasó algo, ¿qué era? Yo puedo decir, ah, sí, era una abejita, entonces, puedo cometer un error, porque tal vez, por distracción, no estaba atento a eso, sino que estaba atento a acá, cometí ese error, y di un mal conocimiento, cuando no, él no era una abeja, sino que era una mosca, entonces, principalmente, esta tendencia, a cometer errores, se da por distracción, por falta de concentración, si la probaba, cita, ¿no? el caso de como, Gandhi, era una persona, muy instruida, preparada y todo, pero aún así, cometió un error, y por ese error, un error, tal vez de distracción, lo mataron, ¿no? y a veces ocurre, ¿no? que muchas personas, por ejemplo, uno se puede preparar mucho, para un examen, pero en el momento del examen, tal vez se distrajo, ¿no? se distrajo también, porque vio volando algo, porque un sonido, ¿no? se distrajo de algo, entonces, esa persona cometió un error, en el examen, por distracción, por falta de concentración, entonces, esa también, es una, de las, limitaciones, que tiene el ser humano, otra, otra, otra limitación, es que, tenemos la tendencia, a engañar, a causa de que, ¿no? esto viene como una consecuencia, también del otro, ¿no? de que estoy en ilusión, me creo este cuerpo, de que, puedo distraerme, por alguna cosa, entonces, luego yo trato, de dar un conocimiento, pero, ese conocimiento, no sé si realmente, es válido, y simplemente, lo, lo distribuyo, como que fuera, un conocimiento perfecto, es como lo que, hacen muchos, científicos, o pseudocientíficos, hablando en términos, de ciencia material, por ejemplo, la teoría de la evolución, un gran engaño, de hecho, muchos, verdaderamente, científicos, físicos, y biólogos, antropólogos, reconocen, de que eso, prácticamente, la teoría de la evolución, prácticamente, es un chiste, y sin embargo, muchos, siguen, a pesar de que, conocen, de que todo eso, es un fiasco, siguen, hablando de eso, como que fuera, algo verdadero, y algo real, cuando, todo el mundo, sabe que no es cierto, cuando Darwin, que no era exactamente, un científico, era alguien, alguien, por decirlo así, como aficionado, un poco a los temas científicos, propuso, su tema, su teoría de la evolución, muchas cosas, no se sabían, como el asunto del ADN, y otras cosas más, que son fundamentales, para la transmisión, de información, son los medios, de transmitir conocimiento, de una generación a otra, Charles Darwin desconocía, todas estas cosas, y hablaba, de una manera un poco, hasta cierto punto, romántica, qué bonito, no, y el pez, luego desarrolló, las patas, y se convirtió, en un lagarto, y el lagarto, evolución, o sea, una cosa muy, muy pintoresca, no, parece una fábula, un cuento, y de hecho, lo es, entonces, la gente sigue, transmitiendo esas cosas, como que fueran, verdadero conocimiento, la tendencia a engañar, y finalmente, tenemos sentidos imperfectos, lo que estábamos mencionando, hace un momento, también, con el método, para adquirir conocimiento, tenemos sentidos imperfectos, todos estos sentidos, que nosotros poseemos, pueden darnos algo, de conocimiento, para existir, para vivir en este mundo, pero son imperfectos, porque, yo no puedo, ver qué está ocurriendo, detrás de esas paredes, no puedo saber exactamente, si lo que veo, que va pasando, en este momento, en el cielo, es un avión, es un pájaro, es un, es un objeto volador, no identificado, o dicen algunos, no, es Superman, no, o sea, mis sentidos, no me permiten, ver, o saber exactamente, qué es, todo eso, por lo tanto, son imperfectos, no, así, yo tengo algo demasiado cerca, por muy cerca, que esté al ojo, tampoco puedo saber, qué es, no sé, ni siquiera lo veo, entonces, tengo sentidos, muy imperfectos, entonces, todas estas cosas, imposibilitan, al ser humano, de ser un emisor, de conocimiento verdadero, y por lo tanto, este Sabda, este Sabda, no puede surgir, no puede surgir, de una persona, que tiene todos estos imperfecciones, entonces, ¿de dónde procede Sabda? Sabda procede, del medio totalmente perfecto, que es la suprema personalidad de Dios, por eso, que él acá, como un filósofo, como un verdadero filósofo, él está enseñando, a cómo uno tiene que interactuar, cómo es la dinámica, para dar conocimiento, y para recibir conocimiento, y por lo tanto, él está diciendo aquí, aquello que los vedantistas describen, la palabra uktas, se dice, y quién lo dijo, es interesante, bueno, quién lo dijo, quién lo dice, quién lo dice, lo dicen los vedantistas, y quiénes son los vedantistas, o los rishis, o los sabios, son las personas, que han recibido, este conocimiento, este Sabda Brahma, este sonido trascendental, esta vibración espiritual, directamente, de Krishna, en el Bhagavatam, podemos encontrar también, allí también se dice, vedantita, tatuabhidast, tatuanyagenam, adhoyam, brahmeti, paramatmeti, bhagabhan, y tisabhyate, allí se dice, los videntes de la verdad, llaman a esa sustancia, no dual, como brahman, paramatma, y bhagabhan, los videntes, los tatuabhid, los videntes, en el Bhagavatam, en este Gita, como Krishna está actuando, como un verdadero exponente, de la ciencia espiritual, utilizando el método apropiado, utilizando las técnicas adecuadas, para poder convencer a Arjuna, de que lo que está diciendo, respecto al mundo trascendental, es totalmente cierto, porque no le dice, te lo digo yo, Arjuna, sino que él dice, a aquellos que los vedantistas, describen como infalible, inmanifiesto, entonces ese es el método, entonces una persona, y esto, esto siempre tengamos los presentes, es una buena herramienta, para predicar, para enseñar, para ilustrar, para presentar, principalmente en medios académicos, científicos, en medios teológicos, filosóficos, para de esa manera, poder preparar el terreno, para lo que viene después, para nuestra exposición, para que las personas entiendan, que a mi método de percepción directa, eso de que déjame ver, no existe Dios, porque no lo veo, no es aprobado, no es válido, de hecho, en el capítulo 11, podemos ver, cuando Krishna, le da, Divya Chakshu Arjuna, Divya Chakshu, Divya Ndamite Chakshu, ahora te doy ojos divinos, Divya Chakshu, para que puedas contemplar, mi naturaleza espiritual, o para que puedas contemplar, por lo menos, esta forma universal, entonces se requiere, Divya Chakshu, Divya Chakshu, para poder, ver directamente, las cosas espirituales, y también, se requiere de, purificar el oído, para poder ver, para poder ver a Dios, a través del oído, a través del entendimiento, eso se conoce como, técnicamente como, Srutta Ekshita, es decir, Srutta significa, oír, Ekshita, significa ver, por lo tanto, podemos ver a Dios, podemos ver a Dios, a través, de, podemos ver a Dios, a través, de nuestro oído, de las cosas, que escuchamos, a través de las cosas, que escuchamos, y que escuchamos, esta ciencia trascendental, y de esa manera, vamos afinando, nuestra conciencia, purificando, nuestros sentidos, nuestros sentidos, hablamos en términos, de inteligencia, mejor dicho, nuestra inteligencia, nuestra mente, para poder, ver a Dios, a través del canal auditivo, bien, entonces, por eso es que, el señor Krishna, empieza, diciendo, los Vedantistas, llaman a ese mundo, trascendental, un mundo, que está más allá, que no podemos conocerlo, por nuestros medios, ya lo hemos explicado, sino que tiene que conocerse, a través, de lo que dicen, las grandes autoridades, autoridades espirituales, ¿y cómo es ese mundo? Hay muchas descripciones, también ya hablamos anteriormente, aquí, en otro espacio, de que, hay, otras escrituras, como en el Bhagavatam, en el Chaitanya Charitamritam, y también, si la prueba pasita aquí, el Brahma Sanjita, en donde hay descripciones, de cómo es el mundo espiritual, ¿no? El famoso verso, del Brahma Sanjita, que habla de eso, ¿cómo es ese mundo? Dice que el mundo espiritual, Baikunta, como Oloca brindaba, está constituido, por los edificios, están llenos, de piedras de toque, joyas hermosas, ¿no? Y cómo el Señor allí, existe, ¿no? En su forma trascendental, totalmente hermosa, adorado por cientos, y miles de laxmis, o diosas de las fortunas, llenos de árboles, de los deseos, que dan toda clase de frutos, etcétera. Entonces, hay muchas descripciones, ¿no? Anteriormente, hablamos un poco de la parte, digo yo, de la parte un poco estructural, ¿no? Hay descripciones de cómo es, es como un gran loto, tiene un centro hexagonal, y los pétalos están formados por miles y millones de planetas, Baikuntas, etcétera. Y hablamos, ¿no? También anteriormente, de cómo esa morada trascendental, es la forma en las tres cuartas partes, ¿no? Tripada, Vibhuti, no sé si ustedes se acuerdan, y este mundo material es de Capada, Vibhuti, incluso pusimos una ecuación acá también, para tener una idea de esto, ¿no? Bien, entonces, eso. Ahora, otro aspecto importante, otro aspecto importante de este verso, tengo unos, tengo algo de unos minutos, o no, ya me pasé, casi no tengo nada, pero voy a tratar de hablar brevemente, y muy rápidamente, es que, al final, el señor Krishna está garantizando que, dice, el señor está diciendo reiteradamente en este verso, en versos anteriores de este capítulo, y en otros más, a lo largo de todo este Bhagavad Gita, como en el 4.9, que aquel que llega a él, nunca más regresa a este mundo material, entonces, ese conocimiento, ese conocimiento de que, nunca más, se regresa a este mundo material, tiene que, aceptarse, tiene que aceptarse, de hecho, no es necesario tratar de dar interpretaciones, a esas declaraciones, eso es conocimiento de primera mano, dice Sila Prabhupada, las declaraciones del Shastra, son conocimiento de primera mano, y son las fuentes más autoritativas de conocimiento, por lo tanto, si el señor garantiza aquí, na, na nivarta te tat dama, para man mamá, uno tiene que aceptarlo, uno tiene que aceptar, esa descripción directa, por ejemplo, cuando Sarvaboma Batachari, estaba discutiendo, estaba conversando con el señor Chaitanya, o el Sarvaboma Batachari, estaba tratando de enseñarle, acerca del Vedanta, el señor Chaitanya no dijo nada, y de hecho, Sarvaboma Batachari, se molestó, lo reprendió, porque le dijo, tú no dices nada, ni siquiera opinas, ni siquiera, perdón, diez minutos, ya, ya, entonces, lo reprendió, porque no, no estaba, preguntando nada, y Sarvaboma Batachari, pensaba que estaba, que, no estaba entendiendo nada, ¿no? Entonces, el señor Chaitanya le dijo, bueno, yo soy un tonto, la verdad, pero aún así, le dijo el señor Chaitanya, la verdad, es que yo sí entiendo todo, lo significó, todas las palabras del Shastra, yo las entiendo muy bien, pero lo que veo, lo que veo, es que tú, es que tú, estás cubriendo todos los significados, a través de malabarismo de palabras, y por lo tanto, lo que estás haciendo, es confundir a la gente, no, tú debes tomar el significado directo del Shastra, aquí dice eso, y así es como debes tomarlo, entonces, nosotros tenemos que, tomar esto muy bien también, porque a veces nosotros, hasta cierto punto, nos jactamos, de tomar las cosas tal como son, de hecho, si la propa nos enseñó, y predicó este Bhagavad Gita, tal como es, para que nosotros, estudiemos el Shastra, tal como es, por ejemplo, cuando él discutía, con teólogos cristianos, él decía, allí dice, no matarás, y no matarás, significa no acabar la vida, si uno busca en un diccionario, matar, significa terminar la vida, entonces, la vida también está presente, en los animales, por lo tanto, no debes matar animales tampoco, no, no se hacía líos, no entraba en profundas, discusiones teológicas, simplemente iba al punto, de que tienes que aceptar, que ahí dice, no matarás, entonces, si hasta cierto punto, nosotros nos actamos, de tomar las escrituras, tal como son, entonces, debemos tomar aquí, también estas expresiones, que dice, na, ni, vartante, ta, dama, paramán, mamá, y no, no decir algo contrario a eso, porque cuando nosotros decimos, algo contrario a eso, estamos, no solamente, desautorizando, a todo, a Silla Prabhupada, a los acharyas, y a Krishna mismo, sino que también, estamos desautorizando, a todo el Bhagavad Gita, estamos dejando, mal parado a Krishna, porque Krishna está garantizando aquí, que no vuelve a este mundo material, entonces nosotros tenemos que estar convencidos de esos, y tenemos que explicar esos aspectos, tal y como están allí, si ahí dice, no vuelve, es porque no vuelve, entonces yo no puedo ir en contra, ¿no? es como, es como que todos los, no sé si se ve, ahí está Krishna, y, ese es el mensaje, las conclusiones, los siddhantas, todos los acharyas, están en estos, acharyas, 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 nosotros no podemos dar un conocimiento en contra de esas conclusiones, no podemos ir en contra, tenemos que ceñirnos a eso, y continuar eso, no podemos decir, no, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, o ir a decir eso, no, no, eso no quiere decir, entonces, ese es el Shastra, el Shastra dice eso, y nosotros tenemos que aceptarlo, porque cuando no lo aceptamos, y tratamos de hacer malabarismo de palabras para decir otra cosa, entonces, estamos en contra de esas conclusiones, entonces, no debemos caer en esa situación, bien, no me extiendo más, no me extiendo más, porque ya estamos sobre el tiempo, pero en realidad, hay mucha tela que cortar, en realidad, hay mucho tema que hablar respecto a estos aspectos epistemológicos de la ciencia del Bhagavad Gita, tal como es, bien, entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, hasta mientras yo reviso si hay algo aquí, a Madre Cristina, Hare Krishna Madre, reverencias, no sé si hay algo más, es un poco difícil a veces, poder ver, bien, aparentemente, bueno, si hay algo más, yo lo puedo luego chequear, porque aquí aparentemente no lo veo, pero si hay algo más, yo luego lo puedo, lo puedo contestar, ya, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta allí, si no hay más preguntas, muchas gracias, todas las glorias, así la Prabhupada aquí, si el Shri Mat Bhagavad Gita aquí, ya, muchas gracias, Hare Krishna, Hare Krishna, gracias, y, y, gracias, Gracias.